¿Qué ha venido, racita? ¿Cómo están, señores? Yo soy Malcapón y bienvenidos al episodio 3 de Clash Royale. Bienvenidos a otro juego, bueno, a otro día más en este juego. Y ahora sí, raza, en el segundo episodio, bueno, lo que vieron en el primer episodio, obviamente, es un noob que entra a conocer un juego el cual no conocía. En el episodio 2 es un güey que es el mismo noob, pero dice, ah, ya estoy ganando algo, y empieza a jugar, este, el juego que sigue sin conocer. Pero en este episodio 3 la cosa cambia y es bastante diferente. Como pueden ver, ya estamos en más de mil trofeos, este, lo cual es, pues es bastante promedio, ¿no? Pero para alguien que llega jugando Clash Royale unos cuantos días, creo que de promedio está bien, ¿no? Porque obviamente yo sé que iban a salir los challengers de Clash Royale y todo el mundo diciendo, Alcapón, es que eres un noob, o sea, ¿qué pedo, güey? Acaban de empezar a jugar el juego, pero bueno, como siempre, está el desmadre este de así, pues que nos toca aguantarnos, porque nosotros no podemos subir videos todos los pinches días y a todas horas de Clash Royale. Pero ahora sí, ya está el clan raza, ya está la racita de clan, ya anda por acá, la racita de la sanguierraza. Vamos a donar, por cierto, dicen que siempre, que siempre es bueno andar donando. ¡Pinche! Donadero, puños. Y bueno, lo primero, este es el pinche pay to win más aclamado de la historia. Y la verdad es que es pay to win, pero aún así requiere bastante estrategia, requiere bastante, bastante estrategia el juego. Bueno, en el clan raza estamos aquí, saque gente constantemente para tener güeyes que donan, güeyes activos, güeyes que realmente quieran estar y que estén creciendo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a abrir nuestros pinches cofrecitos que nos tocan, güey. Ok. Guardé algunos cofres de las batallas que he hecho. Vamos a ver qué nos toca, ahorita les enseño mi deck, el deck que estoy usando, ¿por qué lo estoy usando? Ah, la madre de choza de bárbaros. Dicen que los pinches decks de choza, ya me tocó una vez pelear con uno, este, contra un deck de choza, sí, sí, tienen razón, es súper desesperante, güey. Te llenan todo el pinche, todo el campo de cosas y la verdad es que es demasiado, ¿ok? En algún momento jugaremos con eso, pero yo siempre juego con cosas, con cosas bien pinches gays. Vamos a abrir este cofrecito gratis. Y bueno, también me sirvió ese tiempo en lo que he subido para aprender cómo jugar exactamente el juego, más o menos qué estrategia utilizar. El primer error que estaba cometiendo es que yo como pendejo veía que subía la pinche barrita y yo nomás agarraba y ta, 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 empezaba a mandar a lo pendejo. Error número uno, no manden a lo pendejo las cosas que tienen. El juego es estratégico, no montonero, ¿ok? Hasta cierto punto. Vamos a abrir este que es el cofre de coronas, tío, a ver qué nos sale. Chingos de oro, chingos de gemas, más bárbaros. Ah, duendes con lanza, esos güeyes, bueno, los usaba bastante. Bombardero ya tengo para maximizarlo. Y a la Valkiria. Bueno, vamos con el deck raza para que lo vean. Ahorita estamos en la arena 3. ¿Cuánto falta para pasar la arena? 4100, o sea, casi, casi nada. Bueno, espérense, pero últimamente he estado peleando en esta arena. Bueno, está, ok, no importa. Estamos en la arena 3, a los 1100 trofeos pasamos a la otra arena en teoría, ¿no? Se supone que si bajas de trofeos te bajan de arena. Pues no sé, pero ya veremos. Bueno, este es el deck que estoy usando ahorita. Estoy usando a la mosquetera, al globito carerriata, a los pinches, este, a los soldados, los soldaditos estos de esqueleto. Al gigante, al gigante, al pinches gigante esqueleto que es una mamada. Al príncipe, a esta mujer que es la bruja. Que mi respeto nomás, esta bruja se hace cagada a medio mundo de una manera tan fácil. O sea, a este güey lo hace mierda. Sin embargo, este, el bebé dragón, pusea la línea impresionantemente. O sea, son buenas, son estrategias que he ido aprendiendo conforme voy jugando. Obviamente yo sé que ustedes ya saben mejores y que han visto a sus pinches youtuberos favoritos. Y a la raza que es una pinche mega riata aquí en Clash Royale. Y es el güey que representa lo mejor del mundo en Clash Royale y lo más coreano. Sí, yo lo sé. Pero son cosas que yo descubro, ¿no? Y yo no veo a sus güeyes, ¿ok? Yo me veo a mí mismo y me meto al vicio. Y yo digo, ah, mira, eso está sirviendo y no. Recibí algunos consejos del buen Min Tum Tum. ¿Ok? Que me dice, mira, también la mosquetera, ponla. Y esa te va a ayudar a controlar. Ah, si te tiran un bebé dragón. Si te tiran un globo. Si te tiran unas putas gargolitas. En fin, ¿no? Entonces, bueno. Este es mi deck, raza. Así que vamos a jugar con él. Vamos a jugar unas partidas. Vamos a ver si podemos llegar finalmente a la otra arena. A ver cómo nos va. A ver si no nos cogen, güey. Porque este es muy este... Pues de que te meten el choripán. Miren, de hecho esta carta ya la tengo súper elevada. La podría meter tal vez en algún... En algún momento, fíjense. Digo, es una carta común, pero ya está bien galletona. Ahora, me están diciendo, al Capón en algún momento le vas a tener que meter lana al juego. O que si ya le metiste. Ya le metí lana al juego. No mucho, le metí poco. Porque sí, para el tiempo que tengo me han salido este... Tengo cartas, pues algo... Yo creo que algo buena. Ah, no la puedo mejorar, no tengo oro. Pero yo creo que algo buenas, ¿no? O sea, tengo cartas, tengo cartas acá de todo. Este es mi... Vamos a ver mi perfil tantito para que lo chequen. Este es mi perfil. 44 victorias. 44 victorias por... ¿Qué? Máximo de trofeos. Donde si son totales 9. Bueno, empezando. Carta favorita. Príncipe. Esto es lo que yo he hecho. ¿Ok? Así que bueno. Vamos a darle raza. A ver cómo nos va. A ver si no me meten... Si no me meten la pinga. Pero ahora sí. A jugar, a jugar con... Ven fuerte P. Que decía que estaba en el 3. No entiendo. No entiendo qué pasaba. Pero bueno. Ándale, güey. Las putas chozas lo coñonan, güey. No, no tiene caso... Tumbar este, güey. Ya tienes esa pinche torre. Fíjense que nunca he jugado contra... Contra torres de este tipo, eh. Ahí sí. Nunca he jugado contra torres de este tipo. Pero yo creo que... Vamos a mandar a Globito por esta zona. Mira, estos güey los mandamos acá para que nos... Para que protejan del pinche príncipe. Estos güeyes a fin de cuentas son de tiempo. Entonces... Pues no sé si es conveniente esperar a... Esperar a que se termine el tiempo. En vez de estar esperando otra cosa. Vamos a mandar al gigante esqueleto. Ya que se acumule la madre. Lo va a sacar el lancero. Fufufufufu. Sa, sa, sa. Ay, tenía que poner a ese güey chingado. ¿Qué te lo pones ahí, puño? Muy bien. Ahí creo que ya le voy a... Ese fuerte... Ese fuerte ya va a caer. Y ahora está la bruja. Déjame, voy a poner a la mosquetera atrás. Para que empiece a chingar. Y vamos a poner los esqueletos. Para hacernos de esa madre lo más rápido posible. Este güey no me importa lo que haga. Bueno, la verdad es que sí me importa. Pero siempre tengo estos duendecitos para que me den... Como que... Uy, le metió el pinche elixir para acelerar. Ándale, pues. Vamos a empezar con pinches goterías. O sea, que esto me preocupa. Ese güey gastó todos sus morlacos en... En tratar de chingarme aquí. Tengo que cuidarme. Ahorita va a empezar el pinche... El desmadre. Bueno, güey. Espérenme. Y empieza la concentración, papá. Vamos a empezar a mandarle... A mandarle tu multa al güey. No vas a ver qué hacer. Ándale, cabrón. Vamos, apúrate gigante que te quiero mandar... Para que ese güey tanque... Bueno, creo que aquí ya la hicimos, de hecho. Sí, listo. Bueno. Entonces, como pueden ver, ya juego diferente. Ya no juego a lo pendejo de andar... De andar mandando cosas. A lo güey. Y voy más hacia... Hacia qué... Hacia qué estrategia elegir, ¿no? A ese pinche... Ándale, güey. Pinche volúmenzota. Acá bien locochón. Déjenme bajarle tantito, güey. Porque si se escucha... Se escucha bastante locochón. Ok, ahí está. Ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo que antes. Al principio, obviamente, tienes que jugar con estrategia. Y tienes que jugar con... Con el ver qué me tiran para yo poder tirar. Hasta ahorita, es como que... Ok. Estás jugando con un mazo. Lo perfeccionas. Y eso es lo que... Miren, ahora sí, ya pasamos a la arena. A la arena 4 oficialmente. Y ahora me pueden salir nuevos... Nuevas, este... Nuevas cartas. Ahí es donde viene el pedo. Porque cuando sales... Cuando sales en otra arena... Este... Es donde vienen cartas nuevas. Donde vienen retos nuevos. Y aprendes a jugar un poco... Un poco mejor. Me dicen que aquí... En esta... En esta arena... Este... Ya es bueno comprar un cofre... Un cofre de los... De los galletudos. De esto. O sea, en determinado momento... Te tienes que gastar, güey. Pero miren, son 360 cartas... Que te salen... Y te sale un putazo de oro. Entonces, pues vamos a tener que comprar... Que comprar gemitas... En algún momento. Pero no mames, está viendo... Y qué caro, güey. 2,800 gemas y este... Es de 2,500... Son 350 pesos. O sea, ni siquiera te alcanza... Para... Para comprarte esto. Es demasiado... Demasiado... Caro el juego. O sea, una cosa es que seas... Pay to win. Y otra cosa es... No mames, métele... Demasiadín to win. O sea, es cabrón. Es, es... Yo creo que es otro... Es otro... Es otro pinche nivel. Y bueno. Y el clan... El clan, fíjense que ahí va. Este... Ahorita... Ahorita le subió un poquito más al... A lo que vienen siendo los rangos. Él es... Él es mi colir. Muchas gracias, Marco, por la ayuda. Yo sé que estás viendo este video. Este... Y quieres que te mande un beso, pero no. Ya subimos un poquito más los trofeos a 1,600. Para entrar. Pero bueno. Vamos a ir sacando. Igual también los que no van subiendo y se van estancando. También nos vamos... Vamos a ir echando por afuera para que vayan entrando. Ahorita tenemos un muy buen... Un muy buen rango de trofeos en todo el clan. Así que bueno. Pues ya estaba en esa arena. Vamos a seguirle dando de su madre a eso, güey. ¡Dóndenme cartas! ¡Puños! ¡Uy, güey! ¡No, mames! Estos pinches vates que empiezan con letras extrañas, güey. Coreano-japoneses, güey. Está horrible, güey. Vamos a empezar tirando el príncipe. Ah, miren. También. También lo tiró este güey. Yo creo que esto no fue buena idea, güey. Me lo mató demasiado rápido. O su pinche príncipe tiene un chingo de galleta. Ah, no. Ya empezaron las chocitas, güey. Las pinches chocitas. No sé qué hacer. Tengo que esperarme. Lo mejor aquí es esperarme porque ni yo me he hecho daño ni él me ha hecho. Y soy nivel 7. Me había pasado, creo que era nivel 3 o algo así, ¿no? Vamos a tirar el globito. ¡Uy, la buja, la buja! Porra, 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 porra. Aquí es donde la necesito. De inmediato. Para bajar ese güey. ¿Ven? La pinche bruja lo baja de a madre. Espero que la alcance a bajar. Ya llegan los otros talegones, cara. Que por eso no hay bronca. Vamos a esperarnos a que pase el tiempo con esto. Me gustaría tener el pinche globito Si tuviera el globito Ese ser es una mamada Vamos a mandarle al bebé dragón para que lo ayude Y pues igual tienen que estar pendientes De que unidad tiene Habilidad para atacar solo terrestres Solo a ellos Es algo que como que entras a un juego y te vale verga Dices, ah, ¿sabes qué? Tu chingues su madre, yo nada más veo y es de apretar Realmente tienes que tener una pinche estrategia Vamos a poner la mosquetera Se la puse muy adelante Bueno, pero alcanzamos a tumbarle Vamos a poner esta pinche bruja acá Y ahí está bajo con todo su pedo Vamos a meter al pinche príncipe por este lado Muy bien Y vamos a meter el gigante por este lado Y obviamente con las cartas que me han salido Siento que sí estoy un poquito arriba del nivel de De estos güeyes Muy bueno Ya se me puso esta madre color de hormiga No creo que estamos bien Ya sacando al príncipe Estoy a chingón Esas malditas chocitas Ay, se la pela porque va a querer romperme esto y yo ya gané Vaya güey, siempre A mí la neta sí me da miedo Cuando aparecen acá coreano, chino, japoneses Dices Ya valió madre Porque esos güeyes son demasiado, demasiado tryhards Se ponen acá un pinche nivel tryharderico oficial Pero cabrón güey Entonces raza kill La pregunta es Una ¿Ustedes creen que ya le deberían meter lana? Y sí, sí Cuánta lana ¿Ok? Si vale la pena abrir un cofre de los grandes Simplemente no Sigo jugando y me espero a seguir progresando A seguir este A seguir sacando victorias ¿Ok? A seguir sacando trofeos A seguir subiendo ¿O qué otra estrategia me recomiendan? Y bueno Ah, esto es después de la actualización Por cierto, algo que me encantó Algo que me encantó del juego Es esto Puedes ver batallas Entre güeyes que tienen mazos más pelotudos Puedes ver batallas Eso se me hace tan chingón Por ejemplo Ustedes se meten aquí Y puedes observar la batalla La batalla de otra persona En la arena Entonces puedes ver Qué estrategias usan Por qué los usan Puedes ver cómo interactúan Ciertos esbirros contra otros ¿No? Ciertos güeyes contra otros No sé El dragoncito Y ese güey usa los bárbaros Entonces ¿Qué es? Como que ¿Qué es? ¿Qué es cada cosa? ¿Cómo va? Entonces para aprender Esta mecánica del juego Creo que es de las Esto Es de los mejores La verdad Es lo más chingón Es lo más chingón Que me ha parecido Del Clash Royale Y creo que A ustedes también Les va a gustar Vamos a salir unos de Vamos a Salir al menú principal Y creo Ya se pueden hacer este Ya se puede Ver Expectear partidas Si no me equivoco Ya puede expectear partidas Entonces Pues tal vez Entre el clan Ya Ya Saben que Órale Un pinche livestream Ahora los del clan Agarramos También para que agarren Para agarrar a feeling No sé si te den cartas O algo Cuando te agarras Contra Contra los de tu clan Pero Pero bueno Recién somos nivel 7 Vamos a otra batalla Puta Es que esto me agüita Saben que déjenme Voy a abrir esto Sé que tal vez No debía gastarme Tantas gemas Pero Si al rato Le vas a meter billete Pues cuál es el pinche pedo Vamos a la batalla Y ahora contra aquí Vamos Contra hilita O sea Tanta gente Jugará esta madre Para estar seguros De que es en tiempo real Y que no hay pedo ¿Es en serio? A la puta madre Esto no es buena idea Vamos a chingar Los bárbaros ahí También saco El puto Bebé dragón No pasa nada Ese güey Acá lo violamos Con la mosquetera Nomás llega y Ok Ok Pero sigamos Uy ya me rompió El fuerte Nomás Ese güey Baja un chorro Aguanta Madafaka Ha muerto Mi compadre Bien Este güey El príncipe Hace mucho daño Un solo Madraza Para abajo No necesito Esta güey Apúrate Uy llegó La esqueletiza Chingado En serio Ahora para chingar Estos esqueletos Necesito algo Aéreo Uy esto Pudo haber sido Un error Sacar a este güey Contra esta A menos que la tenga Acá pinche Carta bien Le veleada Empastillada Hasta el culo La mosquetera Defienda Igual es importante Figuarte Que carta Sigue Aquí sigue El pinche Globito Lo cual es Lo cual es Cool Espero que puedo Ganar Entre el globo Y el príncipe Si el príncipe Se aloca Joder 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 Puso Traejar A mi compadre Está chido Porque te pone Te pone nerviosa Raza Las pinches Ya que se acelera El pinche tiempo Todo así Ya me llegó La chingada Huevo Huevo Hay que concentrarse Raza Yo creo No sé si lo mejor Es concentrarse En un lado O O qué Otro pinche cofre De plata Ni para qué Lo desbloque Yo pensé Que iban a dar Otra madre O así Pero yo creo Que lo mejor Es concentrarse En un lado Este vamos A desbloquearlo Encontrarse En un lado Para poder atacar Y estar Abre y abre Como terco Por lo menos En el nivel Que voy Esa es la estrategia Supongo que más adelante Sea otro desmadre Y la cosa cambia Cambia la estrategia Y cambia esos pedos Pero bueno Raza Espero que se haya gustado El video ¿Qué les parece? Ya mejoré No mejorado Si tienen alguna Recomendación de un deck Bueno pues va Y acuérdense Que ya es hora De meterle billete Es hora de no meterle billete Sabes que al capón Síguele Y la chingada Porque la verdad Es que es pay to win Y me han tocado Me han tocado unos güeyes Que dices ¿Qué pedo? Ese güey Va empezando Pero no mames Sale como unas pinches cosas Acá de What the fuck Ok Pero bueno Racita Yo soy Mami Malcapo Y nos vemos en el siguiente episodio De Clash Royale Hasta luego